El miércoles 25 de junio, la fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, hizo entrega de la biblioteca privada de su marido, Mario Garrido Montt, el expresidente de la Corte Suprema, quien falleció en el año 2011. Esta entrega la hizo a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Casa de Estudios, donde el expresidente del máximo tribunal fue profesor de Derecho Penal. La voluntad del fallecido exministro de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt, fue traspasar los textos de su biblioteca personal, compuesta por más de 1.200 títulos entre libros y revistas, la mayoría sobre Derecho Penal, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donación que se materializó a través de su viuda, la fiscal judicial Mónica Maldonado, en una ceremonia en la Sala Facultad de la Casa de Estudios, el pasado miércoles 25 de junio. La memoria de don Mario sigue más viva que nunca a través de esta, su biblioteca personal, y por eso mi agradecimiento a doña Mónica y a la familia de don Mario, que perfectamente podrían haber optado por mantener ese patrimonio cultural dentro de la familia, y han optado con dejarlo y entregarlo a la facultad. La colección personal del fallecido ministro Garrido Montt también está disponible en la biblioteca virtual de la Corte Suprema. Esto a través de un proceso de digitalización, trabajo realizado por la Biblioteca del Máximo Tribunal, a petición del presidente Sergio Muñoz. El presidente le solicitó a la señora Mónica el que nosotros pudiéramos digitalizar todos esos libros, esa colección, para que formara parte del acervo de la Biblioteca Digital de la Corte Suprema. La señora Mónica se mostró encantada. Además de ello, la señora fiscal gentilmente donó a la biblioteca, a la colección de la Biblioteca de la Corte Suprema, toda una colección que es especializada en temas de bibliotecología y documentación. Y además la señora fiscal nos donó también algunos títulos de revistas fundamentales en el derecho. Es una linda actitud de la señora Maldonado de donar tanto a la Universidad de Chile, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile como a la Corte Suprema estos libros y material que tenía el ministro don Mario Garrido Montt que va a servir para las futuras generaciones y también para los miembros del Poder Judicial para estudiar y analizar y poder cumplir adecuadamente nuestra labor jurisdiccional. Recordemos que Mario Garrido Montt estudió Derecho en la Universidad de Chile, ingresó al Poder Judicial en 1955, fue ministro de la Corte Suprema entre los años 1992 y 2004, llegando a la presidencia del máximo tribunal el año 2001. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!